Estamos aquí viendo la magia de la repetición, ven ustedes, va la segunda, esto lo tiene muy hecho a Máscara Dorada, esto es complicadísimo, lo hace con una gran facilidad, va la segunda, por encima de la tercera, estaba subiendo Máscara Dorada a la cuenta de los 20, sorprendía a Místico, fuera del ring, previamente Averro había sido eliminado, con esto el triunfo de Atlantis y Máscara Dorada, y Místico y Averro se llevan una gran rechifla, un abucheo generalizado, vamos ahí, está cerca del cuadrilátero, Leonardo Riaño, adelante Leo. Máscara Dorada, Máscara, este es el triunfo, claro que sí, yo ya no sé ni qué hacer, Máscara, Máscara, por favor, triunfaron, fue difícil, pero triunfaron. Sí, creo que sí, servidor Máscara Dorada, están viendo que Místico y Averro no son piezas. Bueno, ya le tocaron, mejor me voy a tocar, vámonos ya, con la guapísima de Tania, la afición opina, regresamos, vámonos Tania. Gracias Leo, continuamos con la afición opina, hoy me encuentro con... Marco Ortega, tu servidor. Marco, ¿cuántos años de aficionado? Bastantes, como 15. ¿Cuántos años de aficionado, rudo o técnico? Técnico. ¿Siempre ha sido técnico? Así es. ¿Y en la casa? También. Técnico él, así es. ¡Arriba los técnicos! Vámonos a un corte comercial y regresamos. El campeonato mundial completo está en juego. ¿Quieres ver quién será el ganador? No le cambies. ¡Peluchín, peluchín, 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 peluchín. ¿Qué crees que me acabo de enterar? Que en la compra de un boleto adulto, mira, espérame, espérame. ¿Qué crees que soy? ¡Vive chorro! Y así entran cinco asentos estudiándose en gradas de referente. No se pierdan esta promoción. Así que... En este encuentro superestelar, ya aparece un caballero totalmente seductor, dispuesto a coronarse como el campeón de peso completo. Con toda la experiencia de su padre, Humberto Garza, ahora llega este querubín regiomontano, totalmente seductor, Héctor Garza. Su grito de guerra ya ha escoriado por miles de aficionados. Es uno de los gladiadores más completos de todo el país. Hoy es el último de su estirpe, porque es todo un integrante de otro nivel. Con ustedes, el campeón mundial y el luchador más completo, el último guerrero. En un encuentro por el campeonato mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda, con un peso de 102 kilos, 500 gramos, el actual campeón, el último guerrero. Como su seco Atlantis, en la esquina técnica, el orgulloso retador, con un peso de 102 kilos, el querubín, Héctor Garza. Como su seco, el hijo del fantasma, referí en turno, Rafael Elmaya. Ya avalando este encuentro, por parte de la Comisión de Lucha Libre, del gobierno del Distrito Federal, el comisionado en turno, el señor Jorge Gómez Garnica. Señoras y señores, está en disputa el campeonato universal de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Campeonato mundial completo. Aquí el último guerrero exponiendo ese cetro frente a un peligrosísimo retador, como es Héctor Garza. Queda con la mano estirada ahí, Héctor Garza. No acepta ahí estrechar la mano el último guerrero. Y bueno, pues es la gran oportunidad para el hombre de Monterrey, Nuevo León, Héctor Garza. De pronóstico reservado, último guerrero. Rey Bucanero. Buenísima que se va a poner esta batalla increíble. Ya tenemos un ganador, señor, que es Atlantis de la primera etapa del torneo. Vamos a ver si podemos ir por el segundo para ser los guerreros de la Atlantidad más fuertes que nunca. ¡Vámonos, Recio! Más fuertes que nunca lo dice el Rey Bucanero. Mientras tanto aparece el llaveo y el contrallaveo. Recuerden que para cada llave existe una contrallave. Héctor Garza, el querubín del norte de la República Mexicana. El hombre del 1.80 de estatura está encima del último guerrero. Simplemente dos toques Garza en la entrevista que le dicen los vestidores. Se le veía muy, muy seguro. Ojo con la soberbia. Este que es Garza, que debutó el 4 de septiembre del año de 1992 en su natal, Monterrey, Nuevo León. Nació el 12 de junio del año del 69. Mientras tanto ahí, en el centro del campo de batalla, en las trincheras, es donde se desarrolla la primera, primera, primera caída. El último guerrero hay que recordar que proviene de una familia de piscadores de fruta y algodón de allá, del norte de la República Mexicana. En la comarca lagunera, para ser exactos y precisos, el referí atento a las acciones, está ahí cerca, cerca. Se tiene que invalidar porque Héctor Garza está tocando la primera cuerda, Mickey, mágico, musical. Bueno, pues ahí atento el referí Rafael Valla. Al desarrollo de este combate es la primera caída. 2 de 3 y límite de tiempo. Último guerrero, campeón mundial completo, exponiendo aquí el cinturón. Hallando ahí las patadas, el que no falla es Héctor Garza. Aquí está el querubín de Monterrey. Su padre fue una gran figura de la lucha libre mexicana. Y Héctor Garza ha escrito su propia historia. Una historia brillante, con varios años ya de trayectoria. Y bueno, pues, hoy buscando un cinturón más para su trayectoria. Que está girando a manera de tornillo. Atención, le pone la mano encima al último guerrero. Lo cubre, dos segundos únicamente. En problemas el último guerrero. No se puede confiar. Tiene que estar atento. Porque Garza es muy rápido. Sábil. Ya no se verá nada más. Ahí está llevándoselo con este movimiento de deseducador a dos segundos. Tres. Rapidísima. La primera caída, Rey Bucadero. Con este Power One. Con este Power One que le quedaron de dar al último guerrero, que es mi compadre. Le secaron prácticamente todo el aire. Es una expresión bastante fuerte. Te quedas sin aire, sin aliento. Es un dolor bastante fuerte también en la nuca y en la cintura baja. Este golpe es muy, muy fuerte. Así es, efectivamente. Vamos a ver este movimiento. Bueno, pues, aquí estaba precisamente Garza. ¿Ven ustedes? Como lo mencionaba el Rey Bucadero, Power One o deseducadora. Era nada más. Ahí estaba el impacto fuerte. Lo mantenía los tres segundos ahí pegado en la lora a Leonardo. Más que suficiente no se iba a recuperar después de ese fortísimo impacto. Así es, Miguelito. Para nada. No había forma. Uno, dos y tres. ¿Qué pasó? Pero qué pasó tan chévere. Esta es la postal que nos regala toda la gente de producción de Televisa Deportes. Alberto Guerra Guerrita y Raúl, el profesor Villarreal. Y esta es la guapísima Gretel, que le manda muchos saludos a su chiquito bebé. Y al doctor Escandona ya por Tijuana, Gretel. El orgullo de satélite radicado en la colonia Condesa, que le manda saludos a todos los aficionados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Incluyendo a los luchadores como el Rey Bucanero. Muchísimas gracias por ese saludito. Pero vamos a ver si mi compadre aprovecha. Está intentando despistar a Héctor Garza para ver si le sale y se lleva esta segunda caída. Bueno, pues, aquí estamos ya en esta segunda. Atención, quiso atacar a traición ahí el último guerrero. Miren la patada de Garza. Atención, segunda caída. Dicen que vale empieza la semana para el que ahorcan el lunes. El último guerrero que perdió la primera caída. Aquí está aprovechando el momento. Dos sorprendentes. El último guerrero a Garza. Se estaba despojando ahí de la indumentaria Garza. Mostrándose con el público femenino, con todas sus seguidoras, de manera astuta. El último guerrero se lo lleva al toque de espaldas. Se confió a Héctor Garza, señor. Se confió. ¡Gracias!